Bueno, el caso se recuperó, esto está de alta y sigue el aislamiento, porque bueno, el aislamiento son 45 días. Claro, era el caso que estuvo internado, la persona positiva y 6 contactos, los cuales están aislados por ese tiempo y están controlados, se le han hecho laboratorios y todo, así que por ahora todo bien, ha sido ahí nada más. ¿Van mejorando? Sí, 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 porque de todos modos hubo un solo paciente internado, que si bien estuvo complicado, se recuperó.